Dentro de la biología se denomina como euroicos a todas aquellas especies, tanto animales como vegetales, que pueden vivir adaptadas en un gran número de medios, permaneciendo prácticamente en cualquier ecosistema. Algunos ejemplos pueden ser las moscas, las cucarachas y los humanos, que hemos llegado a colonizar casi cualquier rincón del planeta. Por otro lado, se encuentran los estenoicos, aquellos seres vivos que únicamente viven en aquellos medios que poseen unas cualidades óptimas para su desarrollo. Esto se da principalmente en endemismos de territorios bastante concretos y limitados, como es el caso del Pinsapo de Andalucía o el Urogallo de Cantabria.